Como bien ya lo has visto en los nuevos proyectos de condominios, hotelerías, centros comerciales, plazas, lo que están utilizando como acabados son esos porcelanatos y cerámicas que vienen en formato grande, que van desde los 60 centímetros hasta los 2 metros con 40 centímetros, brindando esa sensación de amplitud, modernidad y elegancia. Si ya estás decidido en utilizar pieza de formato grande en tu proyecto, asegúrate de comprar un adhesivo de excelente calidad, que te garantice que la pieza quede bien colocada, sobre todo en muros, donde el peso de la pieza y la gravedad pueden ocasionar un accidente. Es por eso que Semenkin ha diseñado Maxi Mortar, un adhesivo premium elaborado para la colocación de piezas de formato grande, tanto en interiores como en exteriores. Podemos utilizarlo en pisos, muros y a la altura que tu proyecto lo desee. En un recipiente con 5 litros de agua limpia, agregaremos los 20 kilogramos del saco de Maxi Mortar. Mezclaremos mecánicamente hasta obtener una pasta cremosa y sin grumos. Antes de aplicar, dejemos reposar la mezcla aproximadamente 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Maxi Mortar Maxi Mortar con sus propiedades anti deslizamiento, adherencia y resistencia a la tensión, no hacen el adhesivo ideal. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!